¡Suscríbete al canal! Orgullo y prejuicio de Jane Austen Capítulo 13 Supongo, querida mía, dijo el señor Bennet a su mujer cuando desayunaban a la mañana siguiente. ¿Qué habrás encargado buena comida para hoy? Porque tengo razones para suponer que contaremos con la presencia de un invitado. ¿Qué dices, querido mío? No tengo noticia de que venga nadie. A no ser que a Charlotte Lucas se le ocurra hacerlo. Y supongo que mi comida es suficientemente buena para ella. No creo que la que sirven en su casa sea mejor. La persona a quien aludo es un caballero y, para más señas, forastero. La señora Bennet abrió desmesuradamente los ojos. ¿Caballero y forastero? Pues seguro que se trata del señor Bingley. Jane, ¿por qué no me has dicho una palabra de esto? ¡Ah, pícara! ¡Ah, pícara! Tendré mucho gusto en verlo. ¡Pero Dios mío, qué desgracia! Hoy no se puede comprar ni un trozo de pescado. ¡Lidia, amor mío! Toca la campanilla. Tengo que hablar con Gil de inmediato. ¡No se trata del señor Bingley! Dijo el marido. El forastero es una persona a quien no he visto en mi vida. Eso despertó el asombro de todos. Y como consecuencia de ello, el señor Bennet tuvo el placer de ser interrogado con ansiedad por su mujer y sus cinco hijas a la vez. Tras divertirse por un rato excitando su curiosidad, se explicó así. Hará cosa de un mes recibí esta carta, y hará quince días, poco más o menos, que la contesté. No antes, pues consideré que el caso era delicado y requería atención. Es de mi primo Collins, quien cuando yo muera, podrá echaros a todas de esta casa en cuanto le plazca. ¡Oh, querido! Exclamó su mujer. ¡No soporto oír su nombre! ¡Te suplico que no hables de una persona tan odiosa! ¡Tengo por una desgracia el que tus hijas no puedan heredar esa propiedad, y estoy segura de que si me viene en tu lugar, hace tiempo que habría intentado algo para evitarlo! Jane y Lizzie trataron de explicarle en qué consistía aquella disposición testamentaria. Ya lo habían intentado varias veces, pero era un asunto sobre el cual la señora Bennet evitaba entrar en razón, y así continuó lanzando frases sobre la crueldad que significaba arrebatar una propiedad a una familia con cinco hijas, en favor de un hombre que a nadie importaba. Es en verdad una brutalidad, dijo el señor Bennet. Y nada puede justificar a Collins el pecado de heredar Longbourn algún día, pero si quieres escuchar esta carta quizá te tranquilices un poco. Nada puede tranquilizarme al respecto. Además, considero una impertinencia el que te escriba, y un acto de hipocresía. ¡Odio a esos falsos amigos! ¿Por qué no continúa pleiteando contigo como su padre lo hizo en su tiempo? Pues porque parece que has sentido ciertos escrúpulos, como pronto verás. Hansford, cerca de Westerham, Kent. 15 de octubre. Querido primo, El desagradable desacuerdo entre tú y mi honorable padre siempre me molestó, y desde que tuve la desgracia de perderlo, he deseado a menudo que acabase, aunque por un tiempo he retrasado el procurarlo, temiendo que resultase irrespetuoso a la memoria del mismo el avenirme con alguien con quien siempre estuvo en discordia. Pero me he decidido ya, pues tras tomar los hábitos en Pascua, he tenido la suerte de ser favorecido con la protección de la muy honorable Lady Catherine de Beaune, diuda de Sir Lewis de Beaune, cuya bondad y generosidad me ha promovido para la rectoría de su parroquia, donde tengo el firme propósito de continuar agradecido y respetuoso hacia su señoría y estar siempre dispuesto a celebrar los ritos y ceremonias instituidos por la Iglesia de Inglaterra. Por otra parte, creo que es mi obligación, como eclesiástico, promover y reestablecer las bendiciones de la paz en todas las familias a que se extienda mi influencia, y por ese motivo considero razonable que mis deseos de buena voluntad sean dignos de alabanza, y de que la circunstancia de ser heredero de Longbourn sea delicadamente olvidado por ti y no te lleve a rechazar la rama de olivo que te ofrezco. No puedo por menos que lamentar ser causa de perjuicio para tus amables hijas, y permite que me disculpe por ello y te asegure mi deseo de repararlo en cuanto sea posible en adelante. Si no te opones a recibirme en tu casa, me propongo tener la satisfacción de visitarte, así como a tu familia, el lunes 18 de noviembre, a las 4 de la tarde, y acaso abuse de vuestra hospitalidad hasta el sábado siguiente por la tarde, lo que puedo hacer sin inconveniente, puesto que Lady Catherine de Bourne no se opone a ello, con tal que algún otro eclesiástico quede apalabrado para cumplir las obligaciones del domingo. Quedo, estimado primo, con respetuosos saludos a tu esposa e hijas, tu amigo que te desea lo mejor. William Collins Por consiguiente Dijo el señor Bennet en cuanto plegó la carta A las 4 debemos esperar a este caballero pacificador. Parece un joven muy instruido y distinguido, y no dudo de que su amistad sea muy valiosa para nosotros, en especial si Lady Catherine sigue siendo tan indulgente que le permita volver a vernos. Pero hay algo significativo en lo que dice respecto de nuestras hijas, repuso la señora Bennet, y si está dispuesto a darles alguna reparación, no seré yo quien lo desanime. Aunque es difícil, apuntó Jane, adivinar de qué modo entiende eso de darnos toda clase de satisfacciones, Su buen deseo lo enaltece. Lizzie estaba extrañada, sobre todo de su extraordinaria deferencia hacia Lady Catherine, y de su benigna intención de bautizar, cazar y enterrar a sus peligreses cuando fuera preciso. Me parece, dijo, que debe de ser un hombre sumamente raro. No consigo imaginármelo. Su estilo es demasiado ampuloso. ¿Y qué puede significar eso de excusarse por ser heredero de la propiedad? No me atrevo a suponer que lo evitaría si pudiera. ¿Será, papá, tan delicado? No lo creo, querida. Temo más bien que resulte todo lo contrario. Hay en su carta tal mezcla de servilismo y altanería que no puedo por menos que presumirlo. Estoy impaciente por verlo. En cuanto a la redacción de la carta, dijo Mari, no encuentro defecto alguno. La idea de la rama de olivo no es completamente nueva, pero me parece que está bien expresada. Por lo que hace a Kitty y Lydia, ni la carta ni su autor les interesaban en absoluto. No era probable que su primo vistiese chaqueta militar y hacía algunas semanas que no se hallaban a gusto en compañía de ningún hombre que no lo fuera. En lo tocante a la madre, la carta del señor Collins había mitigado en gran medida su aversión hacia él y estaba dispuesta a juzgarlo con un grado de moderación que dejó atónitos a su marido y a sus hijas. El señor Collins llegó puntual a la hora anunciada y fue recibido con gran cortesía por toda la familia. Verdad es que el señor Bennet habló poco, pero las mujeres se mostraron deseosas de conversar y el señor Collins no parecía ni necesitado de que se le animase ni inclinado de por sí al silencio. Era un joven alto, de mirada melancólica y de 25 años. Su porte era grave y majestuoso y sus modales muy ceremoniosos. No llevaba mucho tiempo sentado cuando felicitó a la señora Bennet por tener hijas tan hermosas. Manifestó que había oído mucho de su belleza, pero que la fama había se quedado corta al lado de la realidad. Añadiendo que no dudaba en verlas bien casadas a todas a su debido tiempo. Los cumplidos no fueron muy del gusto de alguna de las oyentes, pero la señora Bennet, que parecía muy satisfecha, contestó de inmediato. ¡Eres muy amable, primo William! Y de todo corazón deseo que sea como dices, porque de otro modo quedarían bastante desamparadas. ¡Todo está dispuesto de manera tan extraña! ¿Aludes acaso al vínculo de esta propiedad? Debes saber que es asunto muy penoso para mis hijas. No es que te culpe, pues sé que semejantes cosas son debidas a la suerte. Nadie puede saber nunca qué pasará cuando una propiedad queda vinculada. Admito la desgracia que pesa sobre mis primas, y no poco podría hablar sobre esa cuestión, pero no quiero parecer precipitado. No obstante, puedo aseguraros que vengo dispuesto a admirarlas. Por ahora no digo más. Cuando nos conozcamos mejor... Fue interrumpido por la llamada a comer, y las muchachas se miraron y sonrieron. No fueron ellas el único objeto de la admiración del señor Collins. El vestíbulo, el comedor y todo el mobiliario fueron examinados y elogiados, y la señora Bennet se habría sentido conmovida si no hubiese sido porque suponía que él veía en todo su futura propiedad. La comida, a su vez, fue extraordinariamente ensalzada, y el señor Collins suplicó que se le dijese a cuál de sus hermosas primas correspondía el mérito de la preparación. Pero aquí fue llamado al orden por la señora Bennet, quien aseguró que ellos podían permitirse tener un buen cocinero, y que sus hijas nada tenían que hacer en la cocina. Él se disculpó por haberla disgustado, y aunque ella, con tono cálido, respondió que se daba por disculpada, Collins continuó excusándose aproximadamente durante un cuarto de hora. Capítulo 14 El señor Bennet apenas habló en la comida, pero cuando los criados se retiraron, juzgó que había llegado el momento de conversar un poco con su huésped, y sacó a colación un tema en que pensaba quedar bien ante éste, diciéndole que era muy afortunado con su protectora. La atención que Lady Catherine de Bourne prestaba a sus deseos, y la importancia que él concedía a su propio bienestar, resultaron temas por demás adecuados. Collins se mostró aún más solemne en sus modales, y con la mayor seriedad, afirmó que jamás había visto conducta igual en una persona de su rango, ni tal afabilidad y condescendencia como en Lady Catherine. Se había dignado a probar los dos sermones que ya había tenido el honor de pronunciar ante ella. Lo había invitado a comer dos veces en Rossings, y el sábado anterior había enviado por él para completar su partida de cartas durante la velada. Lady Catherine era tenida por orgullosa por muchas personas, pero él nunca había visto en ella sin afabilidad. Siempre le había hablado como podría hacerlo a cualquier otro caballero. No ponía objeciones a que se reuniera con sus vecinos, ni le reprochaba el que abandonase en ocasiones su parroquia durante una o dos semanas para visitar a sus parientes. Se había dignado recomendarle siempre que se casase lo más pronto posible, con tal que eligiese con prudencia, y le había visitado en su humilde abadía, aprobando cuántas modificaciones había introducido, sugiriéndole incluso alguna, entre ellas una relativa a las habitaciones de la primera planta. El jardín donde se alza mi humilde residencia está separado de Rossings, morada de su excelencia, sólo por un camino. ¡Creo que has dicho que es viuda! ¿Tiene familia? Sólo una hija, la heredera de Rossings y de gran número de propiedades. ¡Ah! Exclamó la señora Bennet sacudiendo la cabeza. En ese caso, es más afortunada que ciertas muchachas. ¿Y cómo es ella? ¿Es guapa? Es en verdad una joven encantadora. La propia Lady Catherine dice que, en cuanto a hermosa, la señorita Bowe es muy superior a las más bellas de su sexo, porque hay algo en sus facciones que delata su clase distinguida. Por desgracia, es de constitución enfermiza, lo que le ha impedido progresar en ciertos detalles de educación que de otra manera no le habrían faltado, según me ha informado su institutriz, quien aún vive con ellas. Pero es muy amable, y a menudo se ha dignado llevarme a casa en su faetón. ¿Has sido presentada en su ciudad? No recuerdo su nombre entre las damas de la corte. Su frágil estado de salud le ha impedido, por desgracia, residir en la capital, y por eso, como le dije un día a Lady Catherine, ha privado a la corte británica de su mejor joya. Su excelencia pareció complacerse con esta idea mía, y podréis comprender que me considero dichoso en dirigirle en todas las ocasiones esta clase de pequeños cumplidos, siempre gratos a las damas. Más de una vez he dicho a Lady Catherine que su encantadora hija parecía nacida para duquesa, lo cual no haría más que honrar a la nobleza. Tales son los pequeños detalles que agradan a su excelencia, y esa es la clase de atenciones que me considero especialmente obligado a tener. ¿Estás en lo cierto? Dijo el señor Bennet. Y es una suerte que poseas el talento de halagar con delicadeza. ¿Puedo preguntarte si semejantes atenciones proceden por impulso del momento o son resultado de un estudio previo? Suelen surgir de manera imprevista, y aunque a veces me entretengo en idear y preparar esos cumplidos elegantes para poder adaptarlos a las ocasiones que se brinden, siempre deseo conferirles tal aire que parezcan espontáneos. Las suposiciones del señor Bennet se habían visto confirmadas. Su primo era tan absurdo como había creído, y lo escuchaba con perverso gozo, no sin conservar la más absoluta compostura, y salvó alguna mirada a Lizzie de vez en cuando para hacerle saber que no quería que interrumpiese tan grato entretenimiento. Pero a la hora del té, la dosis resultaba ya suficiente, aunque el señor Bennet tuvo la satisfacción de ver de nuevo en el salón a su huésped. Cuando éste concluyó, lo invitó a leer en voz alta a las señoras. Collins accedió de inmediato y fue en busca de un libro. Sin embargo, en cuanto lo vio, se echó atrás, como si fuese de una biblioteca circulante, y excusándose, declaró que jamás leía novelas. Kitty lo miró con extrañeza, y a Lidia se le escapó una exclamación. Le trajeron otros volúmenes, y tras algunas dudas, eligió los sermones de Fordyce. En cuanto abrió el libro, Lidia comenzó a bostezar, y antes de que con monótona solemnidad hubiera leído tres páginas, lo interrumpió de este modo. ¿Sabes, mamá, que el tío Phillips habla de despedir a Richard? Si esto ocurre, el coronel Foster lo tomará a su servicio. Mañana iré a Meriton a enterarme de más cosas sobre el particular, y a preguntar cuándo regresará el señor Denny de la capital. Jane y Lizzie suplicaron a Lidia que refrenase la lengua, pero Collins, muy ofendido, dejó a un lado el libro y dijo, A menudo he observado que son muy pocas las jóvenes a quienes interesan los libros de carácter serio, aunque estén escritos solo para su bien. Confieso que el hecho me confunde, pues nada puede ser tan ventajoso para ellas como la instrucción. Pero no quiero importunar más tiempo a mi primita. Volviéndose hacia el señor Bennet, le propuso jugar una partida de chaquete. El señor Bennet aceptó, consciente de que obraba con gran cordura al dejar a sus hijas con sus triviales pasatiempos. La señora Bennet y las muchachas excusaron con mucha cortesía la interrupción de Lidia, prometiendo que no volvería a ocurrir si de nuevo tomaba el libro el señor Collins. Pero éste, tras asegurarles que no guardaba rencor a su prima y que nunca tomaría por ofensiva su conducta, se sentó a otra mesa con el señor Bennet y se dispuso a jugar al chaquete. ¡Gracias, amigos! Por seguir con nosotros en esta nueva aventura. Déjanos tus comentarios. Te esperamos en el siguiente capítulo de este fabuloso libro. Con tu apoyo, seguiremos subiendo nuevas historias, nuevos libros. ¡Los queremos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!